La información ahora del exterior, imágenes de Atenas, Grecia, los manifestantes nuevamente en las calles. Miles de personas salieron hoy a las calles en la primera huelga general de 2012 en repudio. El nuevo paquete de ajuste del gobierno para conseguir un préstamo de 130.000 millones de euros que lo saque del riesgo de la bancarrota. Las medidas oficiales que potencian el malestar de la población sumida en la recesión y el desempleo implicarán una drástica reducción en los salarios y jubilaciones y el despido de alrededor de 15.000 empleados públicos con un acatamiento del 90%. El transporte urbano solo funciona para trasladar a los manifestantes mientras están paralizados los servicios marítimos y ferroviarios, sanitarios, escuelas, bancos y tribunales con parcantas con las leyendas fuera de la Troika de Grecia en alusión al Fondo Monetario Internacional y a la Unión Europea y abajo las medidas de miseria, la primera huelga general en Grecia en lo que va del año.